Paúl, tengo un recuerdo Paúl, tengo un recuerdo Paúl, tengo un recuerdo Alegre y contento pasaré por la vida Sin tener una herida, échate el amor Pero la que sea, de mis amores la dueña Le entregaré solamente a una río pampeña La esperanza mantiene mi amorosa ilusión La esperanza mantiene mi amorosa ilusión Realizar mi sueño, dándole el corazón Aún no compré